6 beneficios de crear un blog En este video veremos por qué tener un blog puede ayudarte Recuerda que bloguear es mucho más barato que la publicidad tradicional Con las nuevas tecnologías se han abierto muchas oportunidades Una de ellas es nuestra publicidad El tener un blog en cuanto a una inversión económica es igual a cero Recuerda que te abre las posibilidades de segmentación Son muy amplias permitiéndote llegar específicamente a tu público objetivo Y te permite también a su vez competir con grandes empresas Crear un blog es sencillo y fácil de gestionar No presenta ninguna complicación Ya que existen diferentes plataformas muy amigables Que te permitirán crear una web como si se tratara de un PowerPoint Así de sencillo y práctico Te ayudará a emprender tu negocio y darlo a conocer Ten presente que tener y crear tu propia empresa Es la salida laboral por la que todos optan Y la que mayor bienestar genera Pero, a su vez, emprender un negocio desde cero no es fácil Por lo que tener un blog te ayudará a destacar entre miles de emprendimientos Te ayudará a potenciar tu marca personal Tener un blog de la temática de tu profesión te ayudará a ser conocido Al principio tendrás pocos lectores Pero a medida que vayas comentando entre tus compañeros Y generando un contenido de calidad Será más conocido Te ayudará a encontrar trabajo Un blog es un currículum 2.0 Tener un blog profesional te permitirá mostrarte a los demás A qué te dedicas y qué sabes Con el tiempo, tu nombre será conocido en tu ámbito profesional Y es posible que te ofrezca dar ponencia O clases en centros de estudios o universidades